Muy buenas tardes, feliz miércoles. Seguimos lidiando con el calor extremo, pero además también estamos viendo esa actividad de lluvia entrando a nuestra zona de cobertura. Esas tormentas que se han disipado en esta tarde ya en Corpus Christi. Sin embargo, tenemos más oportunidades de lluvia en estas próximas horas. Mientras tanto, bajo un cielo mayormente nublado con una sensación de hasta 92 grados vientos que están llegando desde el este. Y debido a esa línea de tormentas que hemos estado viendo cruzando nuestra área de cobertura hacia el noreste, estamos con ráfagas de viento superando las 40 millas por hora. Condiciones sumamente ventosas y otra vez estamos viendo esas alertas en el tiempo. Advertencia por calor vigente hasta las 8 de la noche y aviso por calor extremo. Así que los índices de calor estarán superando los 110 grados durante estas próximas horas. Así que con mucha precaución a seguir manteniendo su cuerpo bien hidratado. Por supuesto, les tenemos más detalles de su pronóstico en sus noticieros a las 5 y a las 10. Nos vemos.